Con muchísimo gusto enviándole la música Para que le baile sabroso Para que se ponga el ambiente allá afuera Para todos los que están tomando ya el refresquito Sin licor Para los primos, hombre Vamos a bailar, mi compa Por el refresquito Ahora recordando el tributo La música colombiana para usted ¡A que le baile! ¡Buena, negro! ¡Bala, bala, bala, bala! ¡Vamos a bailar! ¡Bailar! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! Sorte noche te sueño bajo la llave Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste a las niñas Te me dijiste loco Me estás botado Ya no te quiero Hace un frío Estoy mejor de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esa piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Si con coquete mi pantalón Voces tan frías Como la nieve a mi alrededor Voces tan flanca Que ya no sé qué hacer Otra noche te esperé bajo la llave Dos horas ¿Qué qué? Mil horas Como un perro Y cuando llegaste a las niñas Te me dijiste loco Están botado Ya no te quiero Ya, ya, ya Es el sabor La frescura y la ricura Que lo rey Lo rey Y se la noche Así nomás Ahí vamos echando candelas Echando el sabor A toda la raza Que andan filmando Que andan transmitiendo Salud No me lo reyese en la noche Hay que hablar El sabroso Solicito Solo los mejores CD de banda Vamos a bailar Otra noche te esperé bajo la llave Dos horas Mil horas Como un perro Que cuando llegaste a las niñas Te me dijiste loco Están botado Ya no te quiero En el amor Porque el saludo me estrella Es una talla roca Que todo se lo imagina Si te preguntan Cuando te conocía No, no Te confoqué en mi pantalón Vos estás tan fría Como una nieve a mi alrededor Vos estás tan flaca Y yo no sé qué hacer Dos días noches Te esperé bajo la lluvia Dos horas Cuenta Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Está mojado Ya no te quedo Suavecito 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 Eso Chile Rigo No te quedo No te quedo No te quedo Gracias.